Hola, soy Magic Johnson, pero sin sida, y de momento, me he hecho pruebas, y lo estoy pasando un poco mal, regular, porque aunque parezca que hace sol, hace sol, pero hace mucho frío, muchísimo frío, mucho, mucho. Casi llego, ¿eh? Pero así, con ganas. Es que no me dedico a esto. Vale, vale. Venga, con ganas, dale, corre. ¡Uh! ¡Qué buena! Otra. ¡Oh, oh, oh! Scracheo con la boca. Si es que no puedes hacer. Y si invito a José Mota, ¿tú crees que lo entenderán en Latinoamérica? ¿Puedes hacer pruebas? Estoy siendo el gilipollas de mal. Me está empezando a dar vergüento ajena de mí. Luego eso, vergüentas propias. La verdad es que ahora parece una escena de, no sé, de una serie de esas de internet. Mola, mola tal y como se está viendo ahora. Malviviendo. Malviviendo. ¡Eso es el príncipe de Belén! ¡Al oeste en Filadelfia! ¡Cuánto tiempo! Estate quieto, estate quieto. Vale, mirala. ¡Ay! ¡Ese me lo tira! Muy buena. Acaba de salir otra vez el sol, eh, a muerte. Bueno, a ver. Suéltalo ahí. ¡Corre! ¡Quita, Iván! ¡Quita, quita! ¿Me tiro? Sí. Ha dejado un círculo perfecto. Muy bien. Tengo otro, eh. Yo creo que se ha ido el sol, pero esta ha quedado. He aquí Aitor y Víctor preparando la supergrúa para hacer unas tomas increíbles de el túnel. ¡Woo! He sido vago, ya han pasado los años. Haciendo daño. A ver si nos van a pegar a nosotros, hostia, que nos han visto. Jajaja. 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 Vale, vale, un poquito más. Más cerca para hacia mí. Ya, ya. Aquí Aitor ayudando a que se pueda realizar el vídeo. Víctor con su cara de concentración. Y esta es la querida 5 de Mark. La herramienta de Víctor. La herramienta la mía. Oigo voces, pero mis pies no se detienen. Culebrea, culebre. Culebrea, del verbo culebrear. ¿Cómo te sientes, Vic? Me siento sacial. He comido hoy un sándwich con... Salchicho. ¿Cómo has hecho? No sé. Estoy feliz. Está bien. Estoy hacia un lado, ¿no? No lo sé, o sea... Es que no me veo. Dios mío, qué gracia. Hazme una foto y enséñamela. Para saber por dónde tirar. Jajajaja. Ponte a la cámara delante, porque me hace gracia y no te puedo mirar con cara de mala hostia. Estás así. Voy. Yo camino y no veo la luz. En este túnel el destino se burla de mí. Sale impune. Ya no quiero escuchar esa voz. Que me importune tantos golpes. Tú si no te rompes la mano en un rodaje no es. ¿Pero la ha grabado? Sí. Es lo que importa. Bueno, aquí estamos con NKS, celebrando que hemos grabado la mitad del vídeo. ¡Vamos! Y vamos al disco karaoke. Ahí está. ¿Qué vamos a cantar, Iván? Héroes del silencio, como siempre. ¡Qué original! A ver, puedo cantar Miguel Ríos. Los fantasmas rondan mis cien, me enloquecen. Oigo botes, pero mis pies no se detienen. ¡Vamos! 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 Marc, se va. Pero... ¡No dan like a ti, por favor! ¡No, no, no! Voy, yo camino y no veo la luz En este túnel el destino se burla de mí Sale impune, ya no quiero escuchar esa...